Vamos a estar recibiendo desde ya a Ope Pasquet, que nos acompaña esta mañana y que ha estado además trabajando en las distintas comisiones de confección del articulado. ¿Cómo le va, Pasquet? ¿Anda bien? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Por favor. Bueno, le sorprendió este encuentro, estaba al tanto. ¿Qué consideraciones tiene sobre esta reunión Manini Talvi? Me parecía que era necesaria esa reunión. Felizmente se produjo y de muy buena manera. O sea, el ambiente fue distendido, amable, se habló con tranquilidad. Lo que pasa es que me parece que a veces nos olvidamos que tanto Manini como Talvi son nuevos en política, los dos son nuevos. Y no tienen el oficio que tiene la gente que hace muchos años que está en esto. Para esa gente, digo, conversar con el otro, que esté muy lejos, articular, es cosa de todos los días, se hace sin dificultad, no llama la atención. Entre estos dos protagonistas, que son dos líderes fuertes, importantes de sus respectivos partidos, no es así porque son nuevos. Pero bueno, están agarrando el oficio y se sentaron a conversar, que es el primer paso en todo esto. Y la conversación fue positiva, fue buena. O sea, creo que es una buena señal. Eran dos de los posibles precandidatos a la Intendencia, o dos de los nombres que se barajaron. Desde el Partido Colorado, ¿cree que fue un error mencionar a Talvi como posible candidato? Siendo ya canciller. Siendo que ya es canciller, claro. No, porque nos parecía importante que quedara bien clara que nuestra posición, que era defender la idea del lema único y el candidato común. Un lema neutral que nos pudiera acoger a todos y el candidato común. Si se salía de ese esquema, porque el planteo de la candidatura del general Manini evidentemente no podía tener lugar en el Partido Independiente, solo podía tener lugar en Cabildo Abierto, bueno, estábamos rompiendo con toda la idea del lema neutro y el candidato común, íbamos a meternos adentro de un partido que ya había participado con el candidato presidencial de ese partido y si nos apartábamos de esa manera de la idea inicial, entonces nosotros decíamos, pero nosotros también tenemos nuestro juego para hacer. Si vamos por ahí, nosotros también podemos hacerlo. No es lo que queremos. Bueno, felizmente hubo una conversación, un entendimiento y ratificamos lo que era el plan A desde el día 1. O sea, un lema que nos acoja a todos, sin que sea difícil votar allí para nadie, y bueno, y buscar un candidato común, en eso estamos. El Partido Colorado está en esto desde siempre, siempre fue nuestra propuesta. Desde el año pasado y desde el 2012, cuando el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado visitó el directorio del Partido Nacional y les dijimos, mire, si queremos tener chance de ganar el Montevideo, tenemos que juntarnos en un lema común. Ahí propusimos la concertación, bueno, el año pasado nos faltaron 14 votos para que saliera la concertación, nosotros volvimos a trabajar con mucha fuerza por eso, desgraciadamente no se logró. Pero seguimos con la idea de que tiene que ser un lema en el que podamos votar todos con comodidad. Yo en el lema Partido Colorado voto muy cómodo porque es el mío, pero no le puedo pedir a los blancos que después de 183 años de enfrentamiento vengan a votar al lema Partido Colorado. No me pueden pedir a mí que vaya a votar al lema Partido Nacional. Digo, son dificultades que están en la naturaleza de las cosas. Entonces no pueden ser combinaciones de laboratorio que ignoren la historia, la realidad, el sentimiento de la gente. Por eso un lema neutro era lo adecuado para esto. Quien puede cumplir esa función ahora es el Partido Independiente y por eso el entendimiento es buscar un candidato que pueda presentarse allí en el lema Partido Independiente. Desde el Partido Colorado se puso sobre la mesa el nombre del doctor Jorge Chediac. ¿Está descartada esa propuesta? Y en tal caso, si está descartado, ¿hay un plan B de parte del Partido Colorado? Si nosotros planteamos el nombre del doctor Chediac, ex juez, presidente de la Corte, figura honorable, prestigiosa, de larga trayectoria, no generó unanimidad y bueno, no está más en el menú de las consideraciones. Aprovecho para agradecer al doctor Chediac su buena disposición para que su nombre fuera manejado en estas conversaciones. se prestó generosamente a dejarnos explorar esta posibilidad que no cuajó. Habrá que buscar otros nombres. Y a esto respecto quiero decir algo que me parece que tenemos que tener presente para entender cómo estamos trabajando. Hay gente que dice, pero ¿cómo se les ocurre proponer a personas que no tienen un caudal electoral propio? Chediac podrá haber sido un gran juez, pero un candidato es otra cosa, tiene que tener un atractivo personal, cierto carisma, traer votos. No es esa la idea. Digo, ojalá tuviésemos un candidato carismático que tuviese por sí centenares de miles de votos. ¿Cuántos problemas nos habíamos resuelto ya? El problema es que no lo tenemos. Entonces, tenemos que buscar un candidato, digamos, institucional, cuya fuerza no esté en su propio atractivo personal, sino en el respaldo que le dan los partidos que dicen, bueno, todos nosotros, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo, Partido Independiente, Partido de la Gente, todos lo vamos a apoyar. Y es el candidato de todos nosotros. Esa es la fuerza de un candidato institucional. ¿Cómo ha tenido en algunos momentos, por ejemplo, el Frente Amplio, con éxito? Manini dijo que él tenía un candidato fuerte dentro de Cabildo Abierto. ¿Les expresó? ¿Se habló a quién se está refiriendo? No, no se manejaron nombres en esa conversación. Bueno, veremos. Nosotros hemos demostrado nuestra actitud de apertura y nuestro espíritu constructivo. Propusieron a Bausá, que notoriamente no es colorado, dijimos que lo aceptaban. Propusieron a Sotelo, que tampoco es colorado, lo aceptaban. Después propusimos nosotros a Chediac, y no porque sea colorado. Bueno, tampoco fue aceptado. Estamos a la espera de que de otro lado vengan otras propuestas, porque la consideraremos con la misma buena disposición que estamos considerando todas las propuestas que se han hecho hasta ahora. ¿Candidato único o varias candidaturas bajo el mismo lema? Buscamos el candidato único. Bueno, el tiempo está corriendo. El tiempo apremia, sí, tenemos el tic-tac en la cabeza. Bueno, y respecto a lo que hace a ley de urgente consideración. Bueno, ya recibieron el anteproyecto. Imagino que las respectivas comisiones están trabajando. Bueno, a priori, de lo que usted pudo leer y acceder, ¿en qué áreas sugeriría algún cambio o algún aporte del Partido Colorado? Yo le recuerdo que los colorados quedamos en que no vamos a hacer comentarios sobre esto hasta que todo concluido y el proyecto pronto para ir al Parlamento. Ya hubo, de todas maneras, algún comentario. Sí, pero yo me sujeto a lo que acordamos, entonces yo no voy a hacer comentarios. ¿Sorprendió eso que Subía saliera a hacer declaraciones sobre las fiscalías? Ayer volvimos a reunirnos, el grupo que estamos trabajando específicamente en la norma sobre seguridad, con la presencia del doctor Subía. Hablamos de esto, le expresamos al doctor Subía nuestro malestar, nuestra sorpresa, él dio sus explicaciones, había entendido que las cosas eran de otra manera, digamos que hubo un malentendido, hemos acordado seguir trabajando sobre las reglas estas de no salir a hacer comentarios individuales en los temas estos de la ley de urgente consideración. Y bueno, trabajamos en armonía toda la tarde ayer sobre esa base. Yo me voy a sujetar a esto. Lo que digo es que en este paquete legislativo de 457 artículos de temas muy diversos, hay distintos elementos. Por un lado está lo que expresa fiel y puntualmente el acuerdo, el compromiso por el país que suscribimos todos. Nosotros eso lo vamos a respetar a rajatabla, lo que nos obligamos a llevar adelante lo vamos a cumplir. Por otro lado, temas que no están allí, en el compromiso con el país. Y a ese respecto, bueno, habrá que conversar, si nos ponemos de acuerdo lo apoyaremos y si no, no, no estamos obligados a nada que no haya estado en su momento incluido en el compromiso por el país. Y bueno, también hay propuestas que en su momento fueron consideradas y expresamente excluidas del compromiso por el país, con lo cual se conoce por anticipado nuestra decisión de no acompañar ese tipo de propuestas. Sobre esa base nos estamos moviendo, trabajando en un texto que es muy difícil de analizar, es muy complejo, ¿por qué? Porque consiste en muchísimas modificaciones a leyes que ya están vigentes. Entonces hay que estar permanentemente mirando, por un lado, la propuesta y por otro lado la ley vigente y ver cuál es el cambio, lo cual a veces en artículos muy extensos no es nada fácil. No contamos acá con el trabajo que hacen las cámaras en el Parlamento, la Secretaría, que son muy eficientes y trabajan muy bien, y nos muestran los comparativos. Dicen, mire, acá el cambio está acá, la resaltan en negrita, para que usted vea cuál es la diferencia. Nosotros no tenemos eso, tenemos que ir leyendo lo que se propone, el otro va leyendo lo que está y ahí vamos sacando las diferencias. Bueno, ese es el trabajo minucioso que estamos haciendo con 457 artículos. ¿Y se tuvo en consideración la opinión de expertos? ¿Por qué en cuanto a las modificaciones del Código de Proceso Penal hubo quejas de parte de los fiscales? ¿Hay peso de opinión experta en estas modificaciones? Sí, sí, nosotros tenemos técnicos que están trabajando conjuntamente con los que estamos directamente en el campo político, estamos conversando con ellos y además traemos a la mesa de trabajo los aportes de los técnicos. Ayer, por ejemplo, cuando en este grupo que le digo, el Partido Colorado, estamos trabajando en las normas sobre seguridad, que son normas penales y normas del proceso penal, yo llevé, para tenerlo en cuenta, una propuesta de modificación del Código del Proceso Penal que hicieron varios profesores de Derecho Procesal del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad, doctores Zaval, Valentín, Garderes y Montano, que espero no equivocarme, no dejarán en el tintero y si es así pido disculpas desde ya, pero son profesores de facultad que fuera de toda cuestión política hicieron una propuesta de modificación del CPP que toca aspectos neurálgicos, como por ejemplo el proceso abreviado, que lo modifican, es el gran tema del CPP, el proceso abreviado, con propuestas también para modificar el régimen vigente en materia de libertades vigiladas y suspensión condicional del proceso, y proponiendo además un nuevo tipo, una nueva estructura procesal, que es el proceso simplificado, que no sustituiría el abreviado, sino que lo complementaría. Bueno, es un excelente aporte de alta factura técnica, son profesores de facultad, entonces creo que hay que ponerlo sobre la mesa y usarlo, porque puede ser muy útil para resolver los problemas que plantea el CPP, teniendo en cuenta la realidad en la que estamos. Si suprimimos todo lo que a algunos nos molesta, a mí por ejemplo el proceso abreviado me molesta profundamente, yo voté en contra de eso en su momento, pero soy consciente de que hoy la enorme mayoría de las causas se tramitan por el proceso abreviado, y si eliminamos el proceso abreviado, hacemos que solamente pueda aplicarse a un mínimo de situaciones, entonces lo que vamos a lograr es que el sistema colapse, colapsa el sistema de justicia penal y después van a colapsar las cárceles, porque si por un lado reducimos el abreviado al mínimo y por otro lado eliminamos la libertad de vigilar y eliminamos la suspensión con el proceso y aumentamos las penas, bueno, el resultado final va a ser la explosión de la cárcel, cosa que nosotros naturalmente no queremos que pase, entonces estamos trabajando buscando propuestas alternativas, no voy a ir más allá de lo que he dicho, esperamos que sobre esto podamos llegar a un acuerdo en el marco de la coalición. ¿Son favorables a la libre importación de combustible? En su momento rechazamos esa propuesta. Así que en este momento, digamos, está en consideración como el resto del articulado o a priori, digamos... Mire, nosotros en su momento cuando hubo que elaborar el compromiso por el país dijimos, con esto no estamos de acuerdo, así que quedó fuera el compromiso por el país. Ahora vuelve, propuesto en la ley de urgencia, bueno, me remito a lo que decía al principio, no nos sentimos obligados por una propuesta que en su momento rechazamos. ¿Pasquet, le preocupa a la interna del Partido Colorado las alianzas de cara a las elecciones municipales que está realizando Cabildo Abierto con el Partido Nacional en distintos departamentos del interior? Mire, yo creo que eso hay que verlo, no solamente en la perspectiva de cada departamento, sino en una perspectiva general, digamos, que tome en cuenta la coalición de gobierno en su conjunto. Porque las situaciones departamentales son distintas, pero allí donde uno de los partidos integrantes de la coalición parece perfilado para ganar la elección departamental y resulta que otros dos socios de la coalición hacen acuerdos entre ellos que pueden comprometer ese triunfo, uno dice, bueno, son actitudes inamistosas, así vamos a terminar enfrentados cuando tendríamos que estar coincidiendo, o por lo menos no molestándonos. Nos preocupa mucho, por ejemplo, lo que pasa en ese sentido en el departamento de Salto. Pero bueno, creo que todos somos conscientes de que hay que actuar de tal manera de no generarle problemas a la coalición que después repercutan en otros planos. Esperemos que así suceda. Y por ejemplo, en el plano ético, digamos, en Colonia, Moreira va a volver a presentarse como candidato por el Partido Nacional, pero recordamos que por su escándalo allí él había pedido la renuncia al partido. ¿Le parece que está bien ese camino a seguir de que tenga una reelección como intendente de Colonia? Es un tema de la ciudadanía de Colonia, que se tendrá que decidir si lo vota o no, y del Partido Nacional, que tendrá que ver a quien lleva como candidato. Y los de afuera somos de palo. Diputado Pérez Bajet, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Buen día, Uruguay. Hemos pasado por unos cuantos temas dentro de lo que se puede conversar en materia de ley de urgente consideración. Y bueno, vamos a seguir conversando a lo largo del año. Con muchísimo gusto.